Hola, yo he provocado esto, prepárense a morir ¿Van a morir? Hola muy buenas a todos, one more time Y aquí estamos en este vídeo del Pineapple on Pizza Pizza con piña, es un juego de Alba Mayo Desarrollador de videojuegos indie Que con este juego lo que pretende es que Tengas la experiencia de lo que es tomar pizza Con piña, no lo has hecho nunca, pues con este juego Se supone que lo vas a saber, es un juego Gratuito, está en Steam si lo queréis jugar La verdad es que es bastante simple, pues bueno, tiene algunas cosillas Vais a ver que conseguimos el final, conseguimos todos los logros Conseguimos ver el final de cada uno De los miembros de la isla esta Que hay algunos, o sea, vais a llorar Os digo yo que vais a llorar, hay historias tremendas aquí Así que nada, como siempre aquí en directo con todos vosotros Además de algún final, no bug, pero si un poquito extraño O quizá un poquito bug, no lo sé Vais a ver que consigo, consigo cosas Empecemos con este vídeo Se supone que este juego es la experiencia de... ¿A qué sabe la pizza con piña? Opciones, RTX Calidad, alta Solo alta Tampoco alto La musiquita Bueno, lo voy a dejar así Dice que mejor ponerlo con alto el sonido Para disfrutar más de la música y todo Vamos a ver Logro desbloqueado ¡Jugar! Ah, ya estoy aquí Mira, van con la música y todo No puedo saltar, no puedo saltar Bueno Vale, puedo ir por allí Puedo ir por allá No puedo correr No puedo correr Grand 5, Alba Mayo No ¡Ajá! ¡Hombre! Logro desbloqueado Banco Bueno Este juego no tiene secretos para mí Todas mis horas del Elden Ring Han valido la pena ¿A qué? ¿Qué pasa? Dentro de la cabaña ¿Quién hay dentro de la cabaña? ¿Ah, que la música va a ser tan repetitiva todo el rato? No, no lo sé Vamos, a ver, aquí toda la gente Con el tatuaje El tatuaje Hostia Ese tatuaje lo tiene mi hermano, tal cual Mira, aquí están todos bailando Y si nos metemos aquí dentro Luego desbloqueado el círculo ¡Háganme el coro! La musiquita también te tengo que decir Que quizá deberían de haber quitado las trompetitas esas En cada ciertas vueltas También te lo digo No les puedo sisar nada Claro, no puedes hacer nada No puedes saltar, ni agacharte, ni hacer nada Sí que he cambiado algo de la musiquita Que va añadiendo ciertos instrumentos Si este señor Ah, están, son de sumo Tócame Buenísimo Tócame Que bueno, las chicas son iguales que los chicos Solo que le han puesto como si llevara un sujetador Que no está tapando nada Porque tienen exactamente igual que los chicos En fin ¿Me puedo tirar al agua? A ver qué ha hecho ¿Muro invisible? ¿El recurso de los losers? ¿Qué me estás contando? Qué defraudación Qué defraudación A ver, por aquí qué hay Una antorcha Muy bien Están haciendo aquí un jata de estos No sé ¿Se llama jata? ¿Jaka? ¿Cómo se llama? Jata creo que es, ¿no? No me acuerdo Vale, por aquí hay un caminito Están todos saltando ¡Eh, Tortuga! Logro desbloqueado Tortuga Vale, los logros es encontrar los bichillos O lo que sea que ponga por aquí ¿Logro desbloqueado Bailarín Habilidoso? Ah, es este El Lord of the Dance Este es el Lord of the Dance No sé si habéis visto ahí el Lord of the Dance Que baila sin plan de coloquina Ah, va sincronizado con la música y todo Con tatuajes samboanos Que estamos aquí en el Samoa No sé, hay más logros Claro, el último está en... Yo quiero todos los logros ¿A qué me falta por encontrar? Oh, secretito Espera, esto es para subir ya por arriba Ah, pues espera un momento Antes de subir arriba Ya tenemos aquí el caminito Que será el ascenso a la victoria Ha dicho que en la séptima fila Unos tres, cuatro, cinco, seis, siete La quinta lechuga era él, ¿no? ¿Este es Alba Mayo? ¿Era esto? No sé, si es la quinta, pues alguna de estas será ¿Es un logro la lechuga Alba Mayo? ¿O me ha tomado el pelo en el trailer? Maldita sea Vale, ¿esto qué es? Eh, estaba al revés ¿No es un logro la que no sabe bailar? ¿O es que está mal programado? No creo Están hechos a drede La trompetita esa Está poniendo nervioso Bueno, porque le da de comer con la música A ver, lo de la musiquita que le da ahí al ritmo y todo Eso está guay En fin Eh, sigamos avanzando Vamos a ir Bueno, vamos ya por aquí arriba A descubrir esto ¿Nos queda algo por ver aquí en la parte de fuera de la isla? Espera un momento Es que molaría verlo todo también Antes de subir, ¿no? Ah, bueno, aquí hay otra zona de subir Lo he desbloqueado plantaciones Vale, sí Ah, espérate Vale, espera un momento Antes de ir por la parte de aquí arriba Vamos a acabar de ver aquí Todo lo que haya Las increíbles secretitos que nos ha puesto por aquí Alba Mayo ¡Gabiotas! Mira cómo baila ¿Está haciendo el pollito? ¿Está haciendo el pollito? El baile del pollito Vale, aquí ya está al principio Ah, mira, estamos jugando al limbo ¿Limbo? Se llamaba el limbo esto, ¿no? Lo he pasado por debajo Lo he desbloqueado el limbo Ah, lo he tirado Ah, y ahora están todos tristes No ¿Cómo? No, se han puesto tristes todos Sí, está haciendo el bailecito del este Vale, ya hemos dado toda la vuelta a todo esto, ¿no? Ok Los del sumo Creo que le hemos dado toda la vuelta a esto Vale, vamos a subir por ahí atrás Y a ver qué cositas hay en la cima de la montaña ¿El objetivo es entristecer a la isla? No lo sé El objetivo es descubrir a qué sabe la piña con pizza Por ahí antes había otro camino Voy por aquí Ah, vale, pero el camino este lleva al mismo sitio Vale Deben de haber varios caminos en diferentes partes de la isla Que te llevan aquí para subir hasta aquí Vale Ah El objetivo es saltar Ah, ah, tengo que ir por allá Ah, y ahora Ah, se está elevando el magma ¡Ja! Voy a hacer que mueran todos Una muerte horrible aquí por la lava Sí, efectivamente Lo has bloqueado El suelo es lava Lo has bloqueado Has matado a una civilización Pacífica Que solo quería vivir bailando ¿Se mueren cuando llega ahí abajo? Quiero ver cómo mueren Mira, mira, mira Hola, yo he provocado esto Prepárense a morir ¿Van a morir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo he provocado esto Porque la música está... La música está un poco alta Tengo que decir Y voy a bajar también un poquito la sensibilidad Bueno, el fuego está guay Solo por eso ya vale la pena ¿Eh? ¿Qué pasa? Por cierto, esto es una chica No, porque no lleva sujetador, claramente ¿Y yo por qué? ¿Yo soy inmortal? ¿Qué ha pasado? ¿Soy Dios? Gritad para mí ¡Eh! Aquí hay barquitos ¿Se supone que esto es como los de Rapa Nui? Lo he desbloqueado barca ¡Eh! ¡Me voy! ¡Llévame contigo, guapa! Mira, me voy con la chica, me voy con la chica ¡Oh! ¡Me voy con las chicas! ¡Eh! ¡Ah! ¡He escapado! ¡Ah! ¿Sí que se puede escapar? Espérate, he conseguido el final bueno así a la primera Y estos jóvenes huyeron ¡Hay tiburones! Viendo como sus familias ardían ¡Mira aquí como corre por el fondo! ¡No! Y murieron todos ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Un tiburón? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Todo era una pizza con piña? ¡Oh! ¡Oh! Muerta la pizza con piña Dirigido, diseñado y animado por Alba Mayo Programado por Revalen, Alba Mayo Música de Alejandro Graciel Está bien, está curioso Me ha faltado ir por el sitio este Que había una especie de pasarela Una especie de acantilado o algo así A ver, vamos a subir Vamos a provocar lo del este Y vamos a, en vez de irnos por la barca Que es el final bueno, claramente lo he conseguido la primera Claramente Vamos a provocar ahora el, no lo sé Vamos a hacer el final Porque la lava irá por el pasillito ese de ahí Ahora veremos Ahora tírate, no sé, ya me he tirado Ah, vale, lo de antes Vale, vamos a provocar aquí El Kumpizza El secreto, ¡ah! El secreto, ¿y ahora qué? Ha puesto otro muro aquí, qué listo eres, cabrón Volaría en plan de Intentando encontrarle fallos Al juego Ya, aquí, ¿qué? Ahora estos, eh Ah, también puedo venirme aquí ¿Ese se ha muerto? ¿Ese se ha tirado y se ha muerto? ¡Ah, cómo! Ah, no, está vivo Está vivo La rodilla está ¡Ah, la rodilla! ¡Ah! Pues bueno, va a morir, claramente Vamos a ver cómo muere el de la rodilla Va a morir con el dolor de la rodilla y con el dolor de la lava en su cara ¡Mira, mira cómo se ha ido para atrás! ¡Ja, ja, 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 ja! Hombre, el juego tiene sus detallitos, eh Todo hay que decirlo A pesar de lo mierda que... No, no, no Tiene sus detalles, está guay Valeo la pena gastarse 50.000 euros en el juego El otro, el de la rodilla muerto Ahogado en la lava Y ahora hay que... ¡Eh, no! ¡Esto se ha saltado también! Pero... ¡Estáis tontos! ¡Estáis tontos! ¡Que aquí no se muere nadie! ¡Eh, eh, no! ¿Qué está pasando? ¡Se cae la piedra! ¡Hazó, puta madre! ¡A la zona elevada! ¡No, no puedo llegar ya! ¡No! Podría haber saltado... Ah, por cierto ¡Ja! ¡Ja! ¡Me he subido el arbusto! No digo nada, pero no he muerto Porque me he subido el arbusto ¡Ja, ja, ja! Se funde la piedra Claramente así es como funciona ¿Te dan algo si consigues todos los logros? ¿O todo el final? Vale, el final es exactamente el mismo Si consigues subir o que si no, ¿no? Bueno, espérate Vamos a conseguir todos los logros Voy a conseguir el Platinum Falta la estatua Y los niños jugando Vale, la estatua era una cabeza gigante Y niños jugando Espera un momento ¿Dónde está la estatua? ¡Ah, estatua! ¡Palo más yévenme con vosotros! Y niños jugando... ¿Dónde están los niños jugando? Estos no son... ¿Son estos los niños jugando aquí al corro la patata? Los del limbo ya lo he hecho Que les destruyó ahí la diversión Están todos estos jugando... ¿Bailando la Macarena? ¿La Macarena? ¡La Macarena! ¿Este que está haciendo como que entierra a su abuela? ¡Oh, niños jugando! ¡Todos los logros! ¿Si me pongo aquí para que la niña no salte y se mate cuando salte o qué? ¡Descalábrate! ¡Ah! A ver... Pues nada, tenemos ya todos los logros Y hemos conseguido el final de huir ¿Hay otro final de huir o hacer algo? Porque ya hemos conseguido huir Aunque luego nos ha devuelto Porque nos ha dado un tiburón al final ¿Qué es lo que nos ha pasado al final? El final secreto es quedarse encima de un árbol O quedarse en la lechuga que era él Según ha dicho Que por cierto Aquí hemos visto como nuestro personaje se caía dentro de la lava Pero mi cámara se ha quedado aquí ¿Ahí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver Bueno, vamos aquí Y vamos a quedarnos encima de un árbol ¿Cómo lo harás, Vicio? Si no se puede Sí que se puede Cuando se vaya el muro invisible Vamos a saltar En ese árbol de ahí Ese árbol de ahí ¿Ahí llegamos o qué? No, en ese sí que llegamos Ese de ahí también, creo El final será ver a los niños morir Lo puedo probar ahora Luego Los niños estaban Estaban en una caseta Mira ¡Salta, loca! Vemos en España ¡Ah! No había fijado Hacen una escalerita Y bajan por ahí Con la escalerita Y se quedan colgando Y mueren igual Porque la lava ya O mueren descalabrados O mueren descalabrados Mueren igualmente Que rusers El de la rodilla Salvar al de la rodilla A lo mejor No, un logro No, los nogros Ya los tengo todos Un final Salvas al señor de la rodilla Porque no está Ah, vale Ya está bajando esto No, no llego hasta ahí No, no llego hasta ese de ahí Ha hecho que no caigan ahí Encima de los árboles Esto Amigo Pero a mí ¿Por qué no me afecta? ¿Y la gente? ¿Por qué es tan tonta Que no corre hacia la Hacia el agua? Mira, mira El tío me va a ser Para de combinar uno allí ¿Hay final secreto? ¿Hay final secreto? Tiene que haber Final secreto A ver Nuestro cuerpo cae Las físicas del Brick Rex Ya me lo paso entero Clarísimo A ver Corramos A ver El señor de las gaviotas Libéreme ¿Dónde está el de las gaviotas? Por cierto Puede ser que ahora corra más Ahora que soy un espíritu libre Fuerte e independiente Ah, si me quedo aquí Cuando se vayan las gaviotas Se me llevarán ¡Esa gaviotas! ¡Gaviotas! ¡Gaviotas! ¡Yo la voy contigo! ¡No! ¡A mírde de animación! La gaviotas no se puede Quedar ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí! ¡No, a él, no! ¡A mí! Vale, se llevan a este ¡No a mí! ¡No! El único que se salva Es el gaviotamán El único que se salva Es gaviotamán Bueno, vamos a ver El destino de gaviotamán ¡No la cosecha! ¡Gaviotamán! A esto sabe la piña con pizza A gritos de humanos ¡Ah, palomitas! ¡Se hacen palomitas! ¡Claro! El maíz en la lava ¡No! ¡El gaviotamán! ¡Putas gaviotas! ¡Van a matar! ¡Van a matar! ¡Van a matar! En fin Todos los logros conseguidos Platinum ¡Sí! ¿La tortuga se volverá Bowser? ¿O tortuga a la parrilla? Ahora veremos ¡A la del frío! Sale corriendo ¡Eso sería buenísimo! ¿Que se ponga de pie Salga corriendo? Me parecería Una elección Trimegunda ¡Corre lava! ¡Ay, correja! ¿Tortuga? ¿Que se me suba la tortuga? ¡Cumbre! ¡Tortuga! Por cierto Te puedes subir a la tortuga ¡Ey! ¿Y si me voy a la tortuga? Porque me he caído Pero si no me caigo Y sigo encima de la tortuga Ah, no Se mete luego bajo el agua No sé Pero yo Mira ¡Aaah! Porque tiene fuego Se está dando por el agua ¿Ya? Mira esta ¡Mueve tu cadera! Ajena al infierno ¡Aaah! Pues espera Vamos a ver Los gritos ahí Vamos a ver Si te quedas encima De la tortuga Todo el rato Porque me he quedado encima Pero hay un momento En que como que he colisionado Con algo Y me he salido Vale, vale, vale Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Tortuga ¡Dale, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Yii! Hay un momento En que me he chocado Bueno Y se me quedo aquí Y me subo cuando viene por aquí Vale, a ver Se viene Se viene ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No puedo atravesar El mundo invisible! ¡Tortuga, no me abandones! ¡Eh! 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 Hay un trasatlántico Por allá por el fondo ¡Ah! Que se estrella contra el iceberg No había fijado ¡El Titanic! Pues mira Hemos visto otro detallito El Titanic murió Por culpa de la pizza con pin La piedra La piedra La piedra La piedra La piedra ¡Eh! ¿Se salve? ¿Se salve? ¡El bebé está llorando! ¡El bebé está llorándemelo! ¡Que yo soy un espíritu! ¿What the fuck? ¡El bebé me va rebotando por aquí! ¡No! ¡Se ha caído! Al final se ha caído la lava ¿Hay forma de salvarlo? ¡Ah! Si nosotros nos ponemos aquí Y si nosotros nos ponemos aquí Y si nosotros nos ponemos ahí Nos cae encima el bebé Y lo cogemos al vuelo A ver Ahora Señora, señora A ver Todos Según lo hemos planificado Usted A él A él A él Y a mí ¡Venga! A la B3 ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡No! ¡No lo puedes coger! ¡Se viene! ¡Se viene! A ver ¡Truco! ¡Truco! ¡No! ¡Me ha atravesado! ¡No se puede salvar! ¡El maldito bebé! Vamos a ver el destino de los niños Saltará una liana de estas ¿Vale? a ver qué hacen los niños hombre, si el bebé muere supongo que los niños morirán también puesto que se salvará a alguien ah mira, estos se suben ahí arriba un momento subanme, subanme 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 no los niños no y hay unos que se quedan ahí arriba no, la caseta se hunde y se mueren todos también no se salva nadie ay, niño mira, niña, niña, yo te cojo, yo te cojo cuidado, niña, no no, 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 a ver, niña dónde vas, dónde vas, niña, 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 niña salta a mí no no mueren todos no se salva nadie y si me quedo aquí nadie ha pensado que si me quedo aquí dentro eh, eh, o qué eh, o qué si me quedo aquí, qué, qué, eh qué resuélveme esta qué pasa si me quedo aquí qué pasa si me quedo aquí las barcas que se cargan las barcas ojo que al final se supone que mueres igualmente bueno, yo no iba en la barca la piedra no me ha caído encima técnicamente técnicamente he muerto cuando me he tirado a la barca eso también es verdad o sea, que te quedas ahí y las rocas que salen que luego se cargan las barcas puedes ir encima y te lleva por encima del muro invisible, por cierto y si cuando está cuando estoy a mitad vuelo me dejo caer si cuando está a mitad vuelo me dejo caer me caeré en mitad del mar se viene ahora me baja no, no puedo salirme no puedo salirme una vez estoy encima de la roca no me puedo mover me quedo atascado pero bueno ya sabemos que se puede salir de la isla la piedra no nos cae encima con lo cual no nos mata aunque ya he dicho antes que técnicamente ya estamos muertos porque cuando nos tiramos al volcán morimos de hecho vemos un cuerpo que se hunde que supone que somos nosotros y luego se queda nuestra alma afuera o algo así pero bueno hemos visto todos los finales del bebé los niños los abuelos o sea todas las muertes más trágicas de la historia más algún que otro no boom pero cosita extraña así que nada chicos si os ha gustado y queréis más tal de like suscribiros para ver los futuros videos y como siempre ya nos veremos one more child oh yeah 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 Gracias por ver el video.